¡Cielos! ¡La primera clase es genial! Hoy desayunaremos como los campeones Ah, sí... ese es el lugar ¡Oh, mira la grano! ¡Su miedo a volar es tan adorable! ¡Por fin! Gracias por notar que estuve perdido toda la noche ¿Quién soy acaso, Tyler? ¡Oye! Tonta sección económica ¡Ay! ¿Qué es ese horrible olor, Rota? Pude haber tirado más rápido del trineo si no me hubiesen azotado Ambas sabemos que eso no es verdad ¡Ah! A la primera oportunidad te ayudaré a expulsarla ¡Con gusto! ¿Podemos sacarla a azotes? ¿Sacarme a azotes? ¡Ja! No sé si puedo probar lo que valgo a mi equipo O si manipulo a Sierra y a Cody para que sean mis esclavos obedientes Lo que funcione Esto te calentará en un segundo Y de ahora en adelante, cuando tengas frío Piensa en mí Sí, seguro Hola, queridos amigos ¿Les han dicho lo mucho que valoro su amistad? Solo me has hablado como tres veces Incluyendo esta Yo también te aprecio, Heather ¿Un abrazo? Con decirlo es suficiente ¿Cómo va a ganar nuestro equipo cuando solo quedamos tres? No sean depresivos, chica No somos perdedores Somos luchadores Y somos ganadores La chica tiene fuego en los ojos Empacé el brillo labial para toda la temporada y apenas he terminado un tubo De ninguna manera me iré a casa Señoritas Me tomé la libertad de traerles unas cosas de primera clase Mejor no Podría romper nuestra ¿Es una barra de chocolate? ¡Sí! Cierra, mi antigua compañera Esto lo saqué solo para ti Pues ella no lo quiere Nunca confiamos en el enemigo Sobre todo en los excesivamente seductores Y desagradables No, gracias Enemigo Por supuesto que Heather está creando lazos con sierra Es la favorita de Chris Y si esa descarada manipuladora con silla sierra También tendrá a Chris Oh, ella es buena Tomen asiento, tomen una manija y les diré a dónde vamos Bonito pote, muchacho ¿No es así, Lindsay? Ah, claro Dave, ¿no? ¿Por qué llevas chaleco salvavidas? Porque quedan trece de ustedes, pero solo un valioso yo ¡Dale, chef! Bienvenidos a la ciudad de Nueva York Nueva York Nueva York ¿Sabes cuántas tiendas hay aquí? Voy a comprar brillo labial como para diez temporadas sin siquiera esforzarme ¡Sí! Su primer desafío es una carrera de coches hasta Central Park Que me gusta llamar Libertad o Muerte Siempre soñé con conducir un coche tirado por caballos Ni pienses en convertirme en el caballo ¿Heder? Calma, chicos precipitados Es una carrera de cochecitos de bebés ¿Y dónde están los cochecitos? ¡Sí! Espero que hayan traído sus guantes de escalar ¡Oh, no! Cielos, Chris Creo que tu travieso espíritu hace el juego Gracias, Sierra Es bueno ser apreciado ¿Apreciado? ¡Yo te amo! Siempre te amé Incluso antes cuando hacías esas terribles películas sobre gatos que hablan Incluso iba a llamar a mi primer club de fanáticos Los Cristianos Pero el nombre ya estaba tomado ¡Muy bien! Menos hablado y más salpicado Escalado Más escalado Les dejaremos las salpicadas al destino Muy bien Una vez que lleguen a la corona de la Dama Libertad Saquen sus cuerdas para subir más rápido a su equipo Cuando todos estén arriba El equipo toma el cochecito correcto de la corona Vuelve corriendo hasta el bote Y sigue las boyas hasta el próximo destino emocionante Central Park ¿Cuándo iremos de compras? No irán ¡Miren! ¡Soy un mono rabioso! ¿De qué están hechas esas cuerdas? Hilos de acero Fuerte y rudo Como la gran manzana ¿Por qué no me dejan ir primero y ver si es seguro para ustedes? Sé exactamente cómo debemos escalar No vas a sugerir que hagamos palanca de nuevo o sí Porque eso funcionó tan bien en Egipto Pero no Yo... Olvídenlo Creo que Sierra debería decidir Oh, cielos Siempre pensé que sabía todo sobre todos ustedes en este programa Eres muy amable, Heather Por supuesto que sé que Heather me está manipulando He visto cada episodio como 15 veces Hola Yo estoy manipulando a Heather De ninguna manera perder este desafío Después de ti Insisto La mejor vista de Nueva York Han pasado dos minutos ampollantes Y todavía nada ¡Me están fastidiando! Sierra me preocupa, Chris ¿No has sentido que él extraña sus días de gloria? Cuando era una gran estrella ¿Cómo se sintiera que nadie lo recuerda? ¿O le importa? Pobre Chris Yo lo recuerdo Él me importa Bien, voy a sudar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es que no voy a... ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy cansado Tengo hambre Y tengo que orinar ¡Primero! ¡Primeral! Llevar el cochecito Que es algo que solo un valioso miembro del equipo haría Oye, Chris ¿Sabes qué? Tengo todas tus apariciones en televisión En DVD Incluso tu programa de cocina Manténgalo siempre con Chris McLean Tu receta de arroz blanco es grandiosa Es completamente injusto Que te hayan cancelado después de solo un episodio Estaba atravesando una fase ¡Tarán! Como dije, valiosa El equipo amazónicos toma la delantera ¿Cómo volvemos a bajar? Tuvo de bomberos, ¿lo conocen? Solo es un salto de 30 pisos Las damas primero Bueno, alguien tiene que hacerlo Aquí vamos ¡Estoy bien! ¡Cuddy! ¡Aleluya! Yo llevo el coche Siempre camino al borde del lombrillo Nunca en la acera No puedo arriesgarme a pisar una grieta Y romperle la espalda a mamá ¡Aaah! 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 ¡Ahí está el bote! ¡Cuddy! ¡Dale vuelta! ¿Qué? Yo busco el coche ¡Es mío! ¡Buena esa, Izzy! ¡Cuidado abajo! ¡Extrago! ¿Crees que puedes darme un empujón, Al? ¡Oh! ¡Grandiosa! ¡Gron manzana! ¡Aaah! ¡Andando! ¡No! ¡Esperen! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Genial! Pasamos del primer lugar al último ¡Buen trabajo, Corny! ¿Qué? ¡Estamos en el primer lugar! ¡Sí! ¡Pero llevar un botel central park no tiene sentido! ¡El park está en medio de Manhattan! ¡Oh! ¡Ahí está la próxima boya! ¡Oh! ¡Asco! ¡Me va a arrancar el cabello! ¡Asco! 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 ¿Las alcantarillas? ¡Oh! A veces odio a Chris. De acuerdo, todo el tiempo. ¿Quién sobrevivirá? ¿Y quién se hundirá? ¡Descúbranlo cuando regresemos a Drama Total Gira Mundial! ¡Oh! ¡Más vale que haya una recompensa al final de este desafío! ¡Algo como una gran bañera caliente con desinfectante! ¿Eso era un cocodrilo? ¡No hay cocodrilos en las cañerías! ¡Es solo un mito urbano! ¿Escuchan eso? ¡Sonó como... ¡No hay cocodrilos en las cañerías! ¡No hay cocodrilos en las cañerías! ¡Sí! ¡No hay cocodrilos en el mundo! ¡Vamos a repetirlo! ¡Estamos vivos! ¡No hay cocodrilos en los que nos van a ir! ¡Lo estamos, chicos!